Masterhacks, noticias. Instagram pelea contra joven de 17 años por hackearlos para crear la aplicación Uploader. Un estudiante de 17 años está siendo presionado por Instagram para que elimine su aplicación Uploader que permite subir fotos a la red social Instagram desde una computadora. Se trata de Caleb Ben, estudiante de preparatoria en Los Ángeles, quien desarrolló la aplicación llamada Uploader, aplicación que permite sustituir al teléfono celular por una computadora para poder subir fotos a Instagram. El joven tardó un fin de semana en desarrollar su aplicación y ha estado en la App Store por algunas semanas, donde ha ganado popularidad y que hasta el momento obtiene ingresos por un mil dólares diarios, ya que la app tiene un costo de 4,99 dólares. Por su parte, la empresa Instagram no está en la mejor posición respecto al asunto. Un ingeniero de la empresa envió un correo electrónico a Ben diciéndole que su aplicación violaba los términos de servicio de la empresa y que necesitaba corregir la aplicación para el siguiente lunes, tres días después, para que cumpliera con los términos. Ben no corrigió nada pues asegura que corregirla sería tanto como dejarla inutilizable, sin embargo respondió a Instagram pero ya no le volvieron a responder. Por otro lado, un abogado, experto en tecnología, Mark Grossman, del bufete Tannenbaum, quien no tiene ninguna relación con Ben o Instagram, difiere de la opinión de Ben, diciendo que Instagram tiene restricciones contra el uso de su API privada, misma que es utilizada por la aplicación de Ben. El joven afirmó que tuvo acceso al API hackeando a Instagram, pero se excusa diciendo que no fue para hacer daño. Otros expertos en tecnologías han mostrado interés en el caso y luego de probar la aplicación de Ben han afirmado que no tarda en desaparecer la misma, pues el marco legal de Instagram tiene más razón que el joven dueño de Uploader. Afirman también que la app de Ben hace lo que promete, pero que no es fácil de usar, además de que si Instagram quisiera que los usuarios suban fotos desde la computadora, la empresa lo haría posible. Finalmente, Ben afirmó que no retirará su aplicación, que esperará un poco más de tiempo para ver qué pasa. Por lo pronto, el dinero recaudado por su aplicación se va a su fondo para la universidad, donde quiere estudiar informática. ¡Suscríbete al canal!